Ay-Ahey vais-vey Nancy Y-E-A 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 Y-E-E Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te dejo a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Vienes con encaje, quieres que le rompa el traje. Sabes que pagó los viajes y que yo la rompo de pan. Vamos a hacer cochinaje, cochinaje. 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 Cuando te busques la naje. Ey, 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 ey. Pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao. Siempre con cuidado, porque han traicionao. Te grabo con el 13, si lo chupé, ma' me creje. Tengo que meterte a BG, pa' que no guarde y amaje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Traje el spray con el deuca y la pelco. Pa' meterte duro y violento, tu culo se me pega al nepe como velcro. Y si salta, reclamaste, chipetajo, baje puerto. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Y a tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo vire, no le tapa como vel. Que tapa aquí, pvt, le gustan los besos de ti. Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo pene 2 pa' tu estrés. Grr. Vamos a hacer parte de huevo. Vamos a hacer co-sinaib Cuando te busquen la na-i Cuando te busquen la na-i